Y si el chaval, sentimiento, bueno vamos a esta bachata nuevecita, está rompiendo en las calles y en todos lados. Me dices que siempre te molesta, me dices reprochándote y a tu no le contestas. Baby dile que ya tú no lo quieres, que tienes otro hombre que por ti se muere, dile a él que tú a mí me adoras, que soy tu ginecoro cuando estamos a solas. Que no vuelva, dile que tú eres mía, es el mejor consejo que tú le darías. Dile a él, que yo soy el playboy de tus escenas, que todo terminó, dile a él que yo le gané la guerra. Dile a él que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo, que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos. Y que te pones loca, el inmerso control entre mis piernas, que soy tu desahogo, y el nueve once de tu emergencia. El tablazo de la semana. Dile a él, que ya no moleste más. Dile a él, que tú a mí me adoras, que soy tu ginecoro, cuando estamos a solas. Que no vuelva, dile que tú eres mía, es el mejor consejo que tú le darías. Dile a él, que yo soy el playboy de tus escenas, que todo terminó, dile a él que yo le gané la guerra. Dile a él, que yo soy el playboy de tus escenas, que tú a mí me adoras. Dile a él, que yo soy el playboy de tus escenas, que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos. Y que te pones loca, el inmerso control entre mis piernas, que soy tu desahogo, y el nueve once de tu emergencia. Sigo a nivel de palo, compro haciendo mi super amigo El abuelo encendió por ahí mi gente en la Florida Vamos al trato Fuiste la culpable en este amor Se ha acabado Usted quien destruyó toda mi vida Usted quien nos limó mi corazón Tú fuiste mal Y me dejó un tesoro y sin solidad Te dejo ahora Por favor no me ignores ¿Por qué? Estás disfrutando del pari oficial del fin de semana Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me inclores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Me dejaste solo y sin solidad Te dejo ahora Por favor no me impones Por tu nombre no llora Te dejo ahora Te dejo ahora La maleta ya está afuera Por tu nombre no llora 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 Y no pide perdón 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 Tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta loca en mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Yo, yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Si, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Oye mami Pasa el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña Dios azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? Mi super amiga Angélica Dame encendida por ahí Que también dice presente A nivel de lo que está sonando en la calle El pasado reciente A nivel del palo con el símbolo Atención al abuelo Vamos al gozo Llegó el intertenible El símbolo Hola, el príncipe Frank Hola Hola ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Me gusta, esa es el príncipe ¿Qué haces por aquí? Te he extrañado Eres ¡Oye Alicia! Como una mariposa Con tu vestido al viento vas Jugando entre las rosas No, 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 no Luego nos abrazamos Y recordamos el tiempo Cuando los dos Hacíamos el amor Como hojas al viento Dejo caer su vestido Que a la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos del tiempo De los dolores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer Oh, 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 oh Música Oye Por favor, no te vayas Te veré otra vez No dices nada No, 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 no Me regaló una sonrisa Ah, 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 archives Tan solo se marchó Tan solo se marchó De los dolores vividos y juntos los dos Vimos el amanecer Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Cojoyo! Llegó el indeterrible, el símbolo Oye, mami, tú tienes Me gusta esa, me gusta Esa bachata de hombre, coño, que mueve en robo Cuando yo te conocí, tú estabas con él Dale, diabla, diabla Y me enamoré de ti, igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay, mi vida, por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Él mira por la venta Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Encendido por ahí mi súper amigo Leudy, que ahí se presenta también También DJ Flaco Sexy Dale, Flaco Dale, Martínez Rompe tú, mi loco Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida, por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Tienes que decidir Telo yo Para no sufrir los tres Tú, ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy Él, mi vida, mi vida, mi vida Y entre copas Felicú Va soportando el dolor Tú, ay, amor Tú, ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Él es el amor Y tú, ay, amor Yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calma, mi vida, mi vida Para calma Sus, ay, amor Su vida, parada Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar, una diadema en su cabeza y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar, quiero sacar de mi memoria su vestido blanco, el anillo en su dedo Y el beso que no le di Hola mi gente, soy Kiko Rodríguez, quiero invitarte a que sigas escuchando mi música con el símbolo, el más duro, con amor Suena canción, quiero llorar Oye Carmen Cruz Con amor Kiko Rodríguez Mi super amigo Eddie Moreta encendido por ahí Ella no dio despedida, ni me invitó a la catedral Por los guismosos del pueblo, llegué hasta la iglesia, murieron mis sueños La vi en el altar, precisamente cuando el padre los unió, mi mundo corazó al momento La vi en el altar, una diadema en su cabeza y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar, quiero sacar de mi memoria su vestido blanco, el anillo en su dedo Y el beso que no le di Oye José Martínez Con este mambo Vamos al gozo El espío Hoy voy a morir de una marea Y la asesina Y la asesina Y eres tú Yo no aguanto esto cojollos Este masoquismo es rentable Me gusta esto Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Pero Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena Me gusta No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología que me atrapa DJ Juan Cabal De encendido por ahí Que ahí se presente por ahí Topo al gusto Que hoy Hoy se ve You want a bad girl But I like it Saludos al chaval de la bachata Les invito que sigan ahí disfrutando La mejor música que pone Mi amigo Joen El símbolo Ese es mi hermano Voy a permitir tus chantajes Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amolda A esta situación Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Ah, tú crees que yo no sé Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena Y no me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Esa vaina Me acorrala Una psicología que me atrapa Esa rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo Bonita De perfecto De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado Del pasado A jugar No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Ay more Yo me quedo Si tu quieres Si tu quieres Yo suspendo Ese vuelo Estas disfrutando El barrio oficial Del fin de semana Reúnense Maldito sentimiento Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Y que no hay fuego Pero háblame Aunque sea con odio Porque el coraje Lo aniquilo Como un beso Me voy No queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto El silencio Y en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Esa noche Voy a buscarte Voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto No resisto No resisto Un segundo Un segundo de amarte Un segundo de amarte Ya mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto más Las ganas Ay Quiero desnudarte Quiero desnudarte Y explorar tu cuerpo entero Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciare Y tu me besaras Haremos el amor Una y otra vez mas Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Complaciendo mi super amigo Belial Mena Mi gente es buena De Mena restaurant Espero próximamente El nuevo local Y lo que viene por ahí La fritura de Mena Ay mi madre Yo no aguanto esto Miguel Mena Dale Tato Dale Tato Hoy se ve Romanticamente Tu me sigue Me dicen el flow esta aqui Esta noche Dale mi compadre Será inolvidable Me entregaré Me entregaré a ti En cuerpo y alma Yo te haré el amor De mil maneras No desperdiciare Ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto mas las ganas Ay Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciare y tu me besaras Haremos el amor Una y otra vez mas Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podro olvidar Oye mami Esta noche Oye mami Sigo a nivel de bachata A nivel de palo Para esta hora Con el proximo tema Compro haciendo La catedral del sazón Mi super amigo Colón Pasteles Que ahí se presente por ahí Vamos al gozo Colón Pasteles Coyo que hoy se bebe Hoy se bebe Al amanecer Un frío intenso Mi cuerpo sintió Esta bachata de hombre Coño con mi rojo Entonces busque Mi cuerpo en vano Y esta bajo adiós Y yo recorde Que hacia tiempo Lo nuestro acabo Y no se porque Hoy como siempre pienso En nuestro amor Que sera de mi Si cada noche Se os volverá Revolver Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a donde va Que sera de ti A veces pienso Que un día volverás Porque tu al fin También tus besos Muchas veces Te notarás Que sera de mi Si cada noche Si cada noche Se os volverá Revolverá Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabe a donde va Que sera de ti A veces pienso Que un día volverás Porque tu al fin También tus besos Muchas veces Te notarás Como el sentimiento Como el sentimiento Mi gente Bueno y el Sicilia Encendía por ahí Comandando la tropa El capitán Colón Pasteles Como el gozo Atención DJ Perro Póchalo Hola mi gente Yo soy el varón de la bañera Los invito a que escuchen Mi tema Con el símbolo cojoso Yo no aguanto esto Aquí voy bien Me dicen la Judy Dale Sueño con tu voz Que esta metida muy dentro de mi Mi gran obsesion Esta en la puerta pendiente de ti Y mis ojos son Dos mares muertos de tanto sufrir Porque como yo Un largo paso Sin verte de mi Que sera de mi Si cada noche se apoderan De mi humano Es que yo es sin ti Soy como un barco Que no sabe a donde va Que sera de ti A veces pienso que un día volverás Porque tu al fin Música También mis besos Muchas veces Tu notarás Que sera de mi Si cada noche se apoderan De mi humano Es que yo es sin ti Música Soy como un barco Que no sabe a donde va Que sera de ti Música A veces pienso que un día volverás Porque tu al fin Música También mis besos Muchas veces Tu tenés Música La jefa Amparo Encendido por ahí Mi gente buena de mi tierra Música Dale Frankie Música 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 Oye De que Me gusta Música Y si la gente suquiera Que en verdad Que en verdad eres tu La que me andas rogando Música Música Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Música Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido A mi me había regalado Música Me regalo una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no se quiero encontrar Tu en una carcel mereces estar Y tu eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Abre un paso cojollo Llegó el lo indetenible El símbolo Me gusta esa El que de repente tu sueles negar Quiero saber porque de pronto tu me ignoras Levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber que en ti he inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo El es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto El arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Por intruso Música Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos se me estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Sabes que yo te quiero Y no puedo negar mi amor Y sé que es imposible quedarte mi amor Niña te quiero tanto Que voy a enloquecer Porque no me da tu amor Divina mujer Sabes mujer ingrata Que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Rosar tu piel Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Rosar tu piel Cojollo Llegó el indetenible El símbolo Hola mi gente Soy Kiko Robrigui Quiero invitarte a que estén escuchando Mi música con el símbolo Estás disfrutando Del pario oficial del fin de semana ¿Cómo lo haciendo mi gente? Buenavilla Fundación Encendido por ahí Hoy la vi pasar Bravo Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño que no puedo explicar Para menos que lo quieran Que la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus sueños Con sus sueños Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy Si te vas Llévame conmigo Hoy se ve Hoy se ve No voy a salir No voy a salir Llévame contigo No me dejes solo Mírame, mírame, estoy llorando Porque te vas No te vayas, no te vayas por favor No me dejes en piedad Si te vas te juro que me quito la vida No te vayas, no te vayas por favor No me dejes en piedad Si te vas te juro que me quito la vida Esta muchacha de hombre coño que va en rojo Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti Vamos al trago abuelo No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Revísate, eso no es normal, me gusta Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento En nuestro amor hay turbulencia, pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco y muere el intento Revísate, eso no es normal Hoy se ve En el susto un corazón de hierro No hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde la guerra Te repito, no es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Ni que no veas que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar Es normal si tú no estás conmigo Que nuestro irilio llegue a su final Es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es posible, no lo puedo aceptar Estás disfrutando del barrio oficial del fin de semana Hola mis amigos, soy Alex Bueno Los invito a que sigan disfrutando la música Con mi hermanito, Yo Andy, el single ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Abran paso cojollo Llegó el indetenible El símbolo Me miras, me tomas de la mano Me pides que me siente a tu lado en el sofá Que extrañas cada noche de locura Del besito que te daba en la mañana al despertar Que me amas, que de eso no tenga duda Pero que extrañas al hombre que un día te enseñó a besar Que te hace falta Te hace falta que te diga que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo Que te desnude con besos y que lo haga cada noche No importa que estés dormida, que quieres sentirte viva Que porque de vez en cuando no te invito una copa Que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía Cuando aún éramos novios, que estás viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada poro de mi piel La lluvia cae mojando la ventana La brisa sopla fuerte como si quisiera hablar Una lágrima corre por tu mejilla Nada puede detenerla, se le ve que lleva afán Que me amas, me susurras al oído Pero que extrañas al hombre que un día te enseñó a besar Que te hace falta Te hace falta que te diga que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo Que te desnude con besos y que lo haga cada noche No importa que estés dormida, que quieres sentirte viva Que porque de vez en cuando no te invito una copa Que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía Cuando aún éramos novios, que estás viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada poro de mi piel Te hace falta que te diga que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos cada rincón de tu cuerpo Que te desnude con besos y que lo haga cada noche No importa que estés dormida, que quieres sentirte viva Que porque de vez en cuando no te invito una copa Que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía Y que te haga el amor como lo hacía Cuando aún éramos novios, que estás viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada poro de mi piel Ahí Aprenderé a no sufrir cuando un amigo te mencioné A soportar los latifazos de la noche Cuando el deseo se me junte con tu nombre Y te trate de llamar Aprenderé A convivir con los recuerdos sin que duela A convencerme de que no vale la pena Amar a alguien con pasión que no te quiera Y a pensarte sin llorar A despertarme sin tus besos Y a aceptar que junto a mí ya no te tengo Aprenderé A olvidarte Arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé A negarme A mí mismo que te quiero Como no he querido yo Aprenderé A sacar todo este amor De mis penas Y dame el veneno Y dame el veneno Que quiero morir con la mujer que quiero Y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Y dame el veneno Que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba también se reía Porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien con su carácter Y de matar a alguien con su carácter No quitarle la vida puede ser Para así poder morir en paz Dame el veneno Dame el veneno Ay, dame el veneno Dame el veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Si yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi vida Y muerte estaría mejor Dame el veneno Dame el veneno Ay, dame el veneno Dame el veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Mi cantinero apura por favor Que no pueda seguir esta situación Dame el veneno que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Mi cantinero apura por favor Que no puedo seguir esta situación Dame el veneno que quiero morir Que no puedo vivir sin su amor Pa' que no te quejes flaco music Sabe quien soy yo, verdad El que más sabe de audio, de luces, de todo Rompe flaco Ella me hizo creer ¿El qué? Que me amaba Y era mentira Nunca me amó Ella me engañó Maldigo la hora ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Odio este mundo sin ti Mientras tú te la pasas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Amo yo soy Tu camarón Yes Estás disfrutando Del cuadro oficial del fin de semana Yo nunca pensé Que tú me fingías En la cama Tú sabes actuar muy bien Eres una buena actriz Hipócrita Te deseo lo que no Quiero que sufras Lo que yo he sufrido por ti Mientras tú te la pasas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Mientras tú te la pasas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Sigo a nivel de bacheta compra Haciendo mi super amigo Ricardo de la Cruz Que me dijo sí Voy a pongo esa vaina en mi negocio Súbelo Ricardo Súbelo Y saca ahí abajo Mándame lo frío pa' acá Que estoy caliente Hoy se bebe De ti mujer estoy enamorado Sin apenas conocerte Sin decir una palabra Te acercaste a mí Yo me encontraba solo Y olvidado De todos Sin tener por quien vivir Y así como se va la noche Y renace un nuevo día Tú llegaste a mi vida Alejando la tristeza Llenándome de alegría De ti mujer estoy enamorado Y así como se va la noche Y así como se va la noche Sacarías Ferreira Música Música Hoy todo es distinto, mi vida tiene otro color Miro las estrellas y miro al sol Le doy gracias a Dios que por fin soy feliz Vivo la vida ilusionado con tu amor Me queda una más y nos fuimos Mira los ramos Esta bachata de hombre paño se mueve rojo Aquí está el Majin de una vez Última compro haciendo mi super amigo Andri También el actor de película que hizo presente por ahí De alta gama Prende Andri, prende También mi super amigo John Kelly que le gustan esos palos Vamos al gozo Música Hace tiempo me gustaba a tu Desde que yo era un niño amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Ahora quisiera hablarte a ti Decirte cosas bonitas Recordarte aquellos tiempos nena Cuando éramos muchachitos Íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos sí Que tu compra abominado Y me daban un pedacito a mí Me miraba fijamente Me agarraba mi manito a mí De mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito así No íbamos caminando Cantándole a mi escuelita así Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Cojollo, llegó el indetenible, el símbolo Este es más chifre otra vez Ay, mis años Mi súper amigo Durillón Contruso en el cerdillo por ahí También mi súper amigo Alfonso Que dice en la catedral de los matinés El patio Esa negra mía suena linda, linda suena Vamos al gozo Pero tiene mango También la gente buena se todo mismo invita Dale, Tony Que hoy Hoy se ve Estás disfrutando del pari oficial del fin de semana Ahora me quiero casar contigo Pero tiene compromiso ahí Ay, Dios mío, ¿qué será de mí? Si yo amo esa muchachita Sé que yo tuve la culpa ahí Por no hablarle palabrita Y ahora sé que la perdí Y ahora sé que la perdí Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Pero seguiré luchando Aunque el mundo ya no quiera Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Si yo lucharé Si yo lucharé Si yo lucharé Si yo lucharé El único barrestre que tiene la clave Para darte la dosis De pura adrenalina El símbolo El dominio total En cualquier terreno Imponiendo la ley El dictador Con respaldo popular Tras los planos El control bajo pecho El estratega El más imponente El imparable El indetensible El sello que pega El símbolo ¡Cojo! El símbolo Y el pięko Elrogeno ¡Cojo! Gracias.